Si se nos da la oportunidad que nuestro cuerpo se puedan encontrar Yo me asegure de traerte un lugar donde tu y yo la pasemos bien Si se nos da la oportunidad que nuestro cuerpo se puedan encontrar Yo me asegure de traerte un lugar donde tu y yo la pasemos bien Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa que gris a tu pelotas de mi mujer Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa que gris a tu pelotas de mi mujer Es que mis labios son mis los mejores aletas Saben como correr por todas tus pieles morenas Si un mago tomo y el belugano sobre la arena Nene, es que tú me matas con tu coqueteo Tu cuerpo quita más belleza tropical cuando la brisa te da Me matas con tu coqueteo Apaga el celular, déjate llevar, dice que se fue la señal Mátame con tu coqueteo Estamos jugando con fuego, ay, hay que apagarlo sin miedo Sé que el único testigo de esto seré el amanecer Mátame con tu coqueteo Estamos jugando con fuego, ay, hay que apagarlo sin miedo Sé que el único testigo de esto seré el amanecer Solo tú y yo, bebé Si tú no crees en el amor Al igual que yo, entonces lo haremos a tu manera Si tú no crees en el amor Al igual que yo, por la noche será pasajera Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa que gris a tu pelotas de mi mujer Mucho flow, chico Esto es muy romántico, pero erratico y frenético Peligroso y auténtico, no locura ni un médico Es un libreto dramático Le inyectamos lo erótico, tú eres mi amor platónico Esta película es un clásico y de fanáticos Tenemos el sol, la playa, la palmera Acompañado de un seso volcánico Pero automático Guardemos el secreto para volver Estamos jugando con fuego, ay, hay que apagarlo sin miedo Sé que el único testigo de esto seré el amanecer Mátame con tu coqueteo Estamos jugando con fuego, ay, hay que apagarlo sin miedo Sé que el único testigo de esto seré el amanecer Solo tú y yo, bebé Solo nos da la oportunidad Que nuestro cuerpo se pueda dar en contra Y hoy me aseguré De traerte un lugar donde tú y yo la pasemos bien Si tú nos dices en el amor Al igual que yo, por la noche será pasajera Si tú nos dices en el amor Y hoy me aseguré Unitaria, montana, perreque Una más que venga y más cheque Cheque, 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 cheque Chaque, cheque, cheque, cheque Gracias.